Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas, entrevistas electorales que estamos realizando aquí en Inter Almería Televisión, con motivo de las elecciones del próximo 2 de diciembre, elecciones al Parlamento de Andalucía. En la jornada de hoy le toca el turno al Partido Popular, en este caso está con nosotros el candidato del Partido Popular por la provincia de Almería a este Parlamento de Andalucía, Ramón Herrera. Ramón, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenido a Inter Almería Televisión. Muchísimas gracias por invitarme. Es un placer que estés con nosotros. Además, para preguntarte que estamos ya en el Ecuador, se puede decir, de la campaña. Comenzó el pasado jueves, jueves por la noche, con los primeros, el típico poner los carteles de manera simbólica porque empieza a las 12 de la noche. Pero ¿qué podemos decir? ¿Cómo está el Partido Popular afrontando esta campaña? Bueno, pues lo está afrontando con mucha ilusión. Ayer tuvimos el acto con Juanma Moreno y con Adolfo Suárez y Llana en Roqueta y la verdad es que fue maravilloso. La gente entregada y yo creo que muy movilizada en nuestro favor y contento. Yo esa campaña, al ser también la primera que vivo de manera tan cercana, pues también con muchísima gana, muchísima ilusión y llamándome la atención muchas cosas que cuando estás desde fuera no lo vives tan cercano. Por eso, Iba, justamente era la siguiente pregunta que te iba a hacer porque, claro, tú llegas a la política en este caso, en el momento de ahora, ya en unas elecciones. ¿El sentir que tienes en estos momentos por intentar estar en una candidatura del Partido Popular con opciones incluso de poder salir claramente en el Parlamento? Pues la verdad es que después de 20 años como militante en el Partido Popular, pues muy satisfecho, ¿no? Y con muchas ganas de poder aportar ese grano de arena. Y luego la verdad es que también un poco abrumado con el apoyo de la gente, de tu entorno y gente que te para por la calle, te preguntan. Y la verdad es que eso que dicen muchas veces es cierto, esa posibilidad de hablar con los vecinos, con los ciudadanos, que te hacen dar cuenta de cuáles son los problemas reales que ellos tienen, qué es lo que necesitan, qué es lo que piden. Y fundamentalmente, ¿cuál es el sentir de la ciudadanía? Ahora que tenéis el contacto directo con ellos, ¿sienten ese cambio que estáis proclamando? En una gran mayoría piden cambio, es cierto. Luego a lo mejor alguien puede pensar que puede ser un partido u otro. Nosotros defendemos que ese único cambio posible, lógicamente, es con el Partido Popular, pero las ganas de cambio están ahí. Y son generalizadas. Ya lo dicen así también en varias encuestas que se han publicado, la de la ABC hace relativamente poco, incluso la propia del CIS. Y es así, los ciudadanos te lo transmiten por la calle. Y te hablan de lo que les preocupa. Y son cosas evidentemente muy cercanas, que dependen de la gestión de la Junta de Andalucía, que después de 40 años, yo creo que ha llegado el momento también de darle un relevo, ¿no? De hacer un cambio y renovar la idea. Siempre se suele decir por higiene democrática, por lo menos por el cambio. Pero es que aquí en la provincia, o sea, en la provincia de Andalucía, que no se haya producido todavía un cambio de gobierno. Pues está claro que no es normal. No hay ningún otro lugar en España que se haya... que no encontremos ante esa situación. Nosotros lo único que pedimos es una oportunidad de ese cambio. La gente tiene que pensar, oye, estos 40 años, ¿Almería ha salido beneficiada por el Gobierno de la Junta de Andalucía? ¿O Almería se ha visto discriminada frente a otras provincias? ¿Se podrían haber hecho cosas mejor? Yo creo que la respuesta es sí. Y si los ciudadanos creen que sí, nosotros estamos para ayudarles, para hacer ese cambio. Un cambio tranquilo, normal. Tenemos experiencia de gobierno. No va a ser que llegue alguien que nunca ha gestionado nada. No, no, mire usted, nosotros... Nuestro candidato ha sido secretario de Estado. El equipo que la acompaña, pues Carmen Crespo ha sido delegado del Gobierno. Es decir, un equipo muy potente que creemos que puede hacer un cambio tranquilo a mejor para Andalucía. Lo que sí está claro que desde el Partido Popular tenéis muy claro, y lo habéis dicho en esta primera semana casi de campaña que llevamos, que si verdaderamente quieren un cambio es votar al Partido Popular, porque otra opción es que el gobierno que continúe es el de ahora, el del Partido Socialista, sería más Partido Socialista. Yo lo veo muy claro y la gente yo creo que también lo está entendiendo. Realmente hay dos opciones. No va a haber 12 papeletas el día 2 de diciembre, va a haber dos papeletas. Una que es la de continuar con el Partido Socialista y otra que va a ser el cambio. Y esa papeleta del cambio la representa única y exclusivamente el Partido Popular, porque otras opciones, bien porque ya lo han apoyado en legislaturas anteriores como Ciudadanos, como Izquierda Unida, bien porque no llegarán a tener representación parlamentaria, van a hacer que el gobierno que continúe es el de ahora, el del Partido Socialista. Por lo tanto, el cambio, la única garantía de que este se produzca es a través del Partido Popular. ¿Qué hemos hecho mal los almerienses en este caso, como tú bien comentabas en tu intervención? El que siempre nos sentimos todos agraviados porque todo nos llega siempre tarde, con 10, 15, 20 años o por ejemplo como la Autovía de la Almanzora, treinta y tantos años todavía sin concluir. La Autovía de la Almanzora, el Hospital de Almanzora, la Autovía de la Almanzora, las arquitectura, las roquetas... Y es así, y cualquiera que piense, si la Alcazaba de Almería estuviese en Sevilla, ¿estaría como está ahora? Evidentemente no. ¿Tendríamos la situación que tiene el Hospital de Huercalovera con ese problema de especialista? ¿Las listas de espera en nuestra sanidad serían las mismas? No, evidentemente no. Nosotros entendemos que queremos ser tratados igual que cualquier otro, y creo que Almería es una de las que puede salir beneficiada con el cambio, con un gobierno de Juanma Moreno que ya anticipó ayer que Almería estaría representada como se merece. ¿Cuáles serían los principales pilares en los que sustentáis vuestro programa electoral? Yo creo que hay tres pilares fundamentales. El primero de ellos está basado en la sanidad. Se han hecho varias propuestas que son muy interesantes. Las listas de espera no pueden ser tan a largo plazo. La atención temprana a los niños con necesidades no puede seguir siendo algo vetado para aquellos que no tienen recursos. Eso no puede seguir siendo así. Y necesitamos dotar de medios, tanto económicos como profesionales, a los funcionarios públicos, a los sanitarios, a los médicos. Que hay médicos de Huercalovera que se van a Lorca, que se van a Murcia, porque se les trata mejor. Eso no podemos consentirlo. Eso va a ser un pilar básico. La sanidad. El otro pilar básico es la educación. Hoy mismo vamos a visitar un terreno que el ayuntamiento estaba dispuesto a ceder para crear un instituto aquí en La Cañada. Porque realmente la provincia de Almería, en materia de infraestructura educativa, tiene muchas carencias. Es que hay niños que están estudiando en barracones, una y otra vez. Y eso, evidentemente, no se puede permitir. Y luego, por último, que hay otras muchas cosas, lógicamente, del programa, pero como pilares fundamentales, el ámbito económico. Lo que necesitamos es que una provincia como esta, que ha generado tanta riqueza, que tiene tantos emprendedores, tenga las máximas facilidades para poder seguir creciendo. No podemos permitir que crear una empresa sea una pesadilla para el empresario. No podemos ponerle tantas trabas burocráticas. Tenemos que bajarle los impuestos. Somos la comunidad autónoma con unos impuestos elevadísimos. Y ya lo dijo también el otro día Juanma Moreno cuando vino aquí, BMI, bajada masiva de impuestos. Desde la eliminación de sucesiones y donaciones hasta la bajada de los tramos correspondientes a la autonomía. Todo lo que dependa de la Junta de Andalucía, si es gobernada por el Partido Popular, se verá afectada por una bajada importante. En la provincia de Almería, el motor principal económico que tenemos es el tema de la agricultura. Juanma Moreno ha sido muy claro. Si llega a gobernar, la provincia de Almería va a tener una sede permanente de la Junta de Andalucía, el tema agrícola. ¿Qué más ponéis encima de la mesa? Bueno, en el ámbito agrícola son muchas las cosas que nos preocupan, que se podrían hacer desde la Junta y que no se están haciendo. En primer lugar, la creación y el apoyo para la creación de una industria que acompañe al tejido agroalimentario. Es fundamental que eso tenga sede también en Almería. El ámbito de investigación, ese centro del que habla nuestro presidente, que es necesario, absolutamente necesario y lógicamente no puede tener otra sede sino la de Almería. Y luego también lo que rodea a la propia agricultura. Ya se hizo, el Partido Popular del Gobierno Central hizo una bajada de impuestos que ha redundado en beneficio a los agricultores y ellos son conscientes de ello. Gracias a esa bajada de impuestos han podido invertir en mejoras en su invernadero y tenemos que seguir en esa línea. Tema importante también en la agricultura porque aquí en Almería hemos hecho, con el milagro del agua que hemos hecho, con muy poca agua, lo que hemos llegado a realizar. En tema de política de agua, ¿qué haría el Partido Popular si llega a gobernar? Bueno, la verdad es que es un tema que nos preocupa mucho y nos preocupa porque desde que ha llegado el Partido Socialista se han vuelto a poner en cuestión algunos trasvases. Que Tajo Segura, que nos abastece la zona de Murcia, a Almería. Hoy la Mesa en Defensa de Ferrocarril ha pedido por favor que se elimine. Es fundamental ese trasvase. Y nosotros lo que queremos es asegurarle a los agricultores y a todos los ciudadanos de la provincia de Almería que con la llegada de Juan Manuel Moreno a la Junta de Andalucía defenderá la política de trasvases, terminará algunas de las cosas que quedan pendientes como algunas depuradoras, colectores, que quedan pendientes en toda la provincia y de los que se ha olvidado lamentablemente el gobierno socialista de la Junta de Andalucía. La provincia de Almería, si algo se caracteriza además de tener la agricultura que tiene, es el tema del empleo. El tema de la gran cantidad de paro que tenemos mes tras mes. Y además siempre con el pie cambiado junto con Andalucía y junto con España. Cuando baja en España aquí sube, aquí baja y sube en toda España. ¿Qué pasa con el tema del empleo en la provincia de Almería? Bueno, desde el Partido Popular lo que pretendemos lógicamente es que con la bajada de impuestos permita a los empresarios y a los autónomos generar puestos también de trabajo. Creemos que esa es una de las principales armas. En segundo lugar, algo que ya comentaba antes, que es la eliminación de las trabas burocráticas. Esta mañana me comentaba el senador por Almería, Eugenio González, que había una empresa en Gador que llevaba nueve años esperando informes de medio ambiente para poder instalarse en terreno municipal. Eso es algo que nosotros no podemos consentir. Y una de las principales propuestas que llevamos en ese sentido es el silencio administrativo positivo. Cuando alguien solicita a la Junta de Andalucía la creación de una empresa, por ejemplo, si no le contesta a la Junta de Andalucía significará que le da el visto bueno. Y no como ahora, que si no te contesta en un plazo determinado, seis meses, es que te dicen que no, que usted no puede hacerlo, aunque no tengas contestación. Y eso lo que hace es paralizar inversiones que nosotros necesitamos atraer a esos inversores, tanto regionales como internacionales. Hablando justamente de las pequeñas y medianas empresas, las PYME, esta misma mañana, habéis mantenido una reunión con ASAL, en el que también le habéis comentado unos temas de propuestas de turismo para la provincia de Almería fundamentales. Sí, hay algunos pilares básicos también en esa materia que nos demandan y que nosotros defendemos con firmeza. El primero de ellos, por ejemplo, es la rehabilitación de nuestros monumentos históricos. Si queremos ser, que ya lo somos, una provincia eminentemente también con una capacidad enorme para el turismo, necesitamos que nuestros monumentos estén acorde con lo que se pide de ellos. Lo comentabas con el tema de la Alcazaba. La Alcazaba, por ejemplo. Que si estuviera en Sevilla no estaría así. Como a la provincia, hablamos de la geoda de Pulpí, que no se han puesto en valor. Tantas y tantas cosas que tienen los yacimientos históricos que tenemos en la provincia. Es algo que debe enfocarse sin duda. Y luego, claro, tú comparas una gestión con otra, el Ayuntamiento de Almería, por ejemplo, con la capitalidad gastronómica del próximo año. Es una gestión bien hecha que va a traer mucha riqueza a los empresarios. Están encantados. Y ver la de la Junta de Andalucía, en la que crean un nomenclator que va a provocar, al menos esa es la preocupación que nos han trasladado hoy los propios empresarios, el cierre de muchas terrazas en el centro de la ciudad, una ciudad como Almería, con una temperatura como la que tiene, con un sector hostelero tan importante, pues, hombre, hay que, evidentemente, conversar el descanso de los vecinos, los horarios, etcétera. Pero, claro, ese cierre masivo que pretende la Junta de Andalucía es muy dañino. Es más, si lo tiene claramente la Junta de Andalucía cuando ha hecho cualquier tipo de campaña y ha dejado a la provincia de Almería fuera, eso sí que no tiene nombre. Eso fue lamentable. Yo, de las cosas más escandalosas que he visto, y no estaba todavía dentro de política, pero lo comentábamos, ¿no? Es decir, oye, saca la Junta de Andalucía a un spot para hablar del turismo, de gastronomía, etcétera, y deja fuera a Almería, creo que la otra fue Jaén, pero bueno, Almería, que estaba en ese momento concursando a la capitalidad, que habíamos hecho un acto maravilloso en Madrid, en el Teatro Real, que habíamos trabajado en ese sentido desde el ayuntamiento, el alcalde, y deja fuera. Bueno, es lamentable. Es lamentable, no. A Jaén o a Olivar, que como no hay en Andalucía a Olivos, y en Andalucía y en Almería, con la situación del tomate, el producto gastronómico, ¿qué puede decir? Que se quede Almería fuera. Vamos, yo no daba crédito cuando me lo dijeron, digo, déjame que lo vea, no puede ser, seguro tiene que haber una segunda parte, este será... Nada, era así. Más temas encima de la mesa, hablabas esta mañana con Asal, pero claro, con el tema de sanidad, porque tengo que volver con esa situación, porque tanto se ha hablado del materno infantil, del materno infantil, pero claro, el materno infantil todavía está sin terminar, y claro, tenía que estar terminado en el 2011, y estaba en el 18, y ahora dicen que para el 19. Si me despisto, mi hija no visita el materno infantil, y están ya crecidas, entonces eso no puede ser. Y luego hay una cosa que me preocupa muchísimo, y es que en otras provincias, una vez que terminan la construcción de los hospitales, no los equipan, porque claro, esos hospitales no son un monumento para ir a verlos, hay que dotarlos de infraestructura, de médicos, de enfermeras, de personal, y eso, nuestro temor, evidentemente, es que suceda como ha pasado en algunos de los hospitales de Málaga, que me comentaban hace algunos días los compañeros, que no están abiertos, no están ni los accesos, no hay nada, absolutamente nada. Entonces, tenemos que estar vigilantes, y lo que uno no puede venir aquí ahora es a sacar pecho de la infraestructura que ha construido, cuando es algo que estaba prometido desde hace ya ocho años, no ha empezado la obra recientemente, eso no tiene sentido, y de todas maneras, no creo que puedan tomar por don todos los almerienses, porque no tenemos ni un pelo de eso. Y hablamos, claro, hemos hablado de agricultura, pero tenemos una agricultura magnífica, tenemos un turismo magnífico, pero infraestructuras, ¿qué infraestructuras tiene la provincia de Almería? Ahora, con el tema del AVE también, como nos faltaba poco, claro, que se retrasa, que no viene, que si el ministro, que si para arriba, que si para abajo... Yo tengo la experiencia de trabajar en la universidad, y dirijo un máster, a ese máster traemos gente de distintos puntos de España, pues catedráticos de La Coruña, el presidente del Supremo, que vino de la sala primera hace poco, y todos te decían lo mismo, que las combinaciones con Almería, es que, claro, es que es complicado, el tren tarda un siglo, los aviones, claro, entonces tenemos que trabajar. Y luego, de lo que depende de la Junta de Andalucía, no se lleva a cabo la autovía de la Almanzora. La autovía de la Almanzora es una vergüenza que ahora, en periodo preelectoral, ya metido en campaña, traigan las máquinas, digan que van a invertir para hacer el pari-pi, y otra vez tenemos otros 20 o 30 años sin terminar esa costa. Pero además que tampoco ponen finalización, plazo de finalización, ni tampoco. Nadie lo cree, nadie lo cree, por desgracia, una infraestructura tan importante para un sector tan potente como el que tenemos en la zona de nuestro Levante, entonces es algo que es urgente. Ah, el sector de la piedra, el que habéis tenido también... Necesitamos que se haga una salida, lógicamente, para la exportación y el trabajo de esa comarca. Con todo lo que hemos dicho, Ramón, y el Partido Socialista sigue saliendo. Sí, ha salido hasta ahora. Es cierto que el Partido Popular ganó las elecciones cuando Javier Arenas se presentó por última vez. También es cierto que no obtuvo la mayoría absoluta. Entonces, el pacto entre el PSOE y Izquierda Unida arrebató ese posible gobierno. Pero yo creo que ha llegado ya la hora. Yo creo que ahora es el momento en el que los andaluces tenemos que optar por ese cambio, por esa posibilidad. Y tengo esa sensación, cuando uno va por la calle, que puede ser el próximo 2 de diciembre cuando se produzca. De todas formas, las encuestas, hablando del tema que empezábamos en las entrevistas, el tema de las encuestas, bueno, si escuchamos la del CIS, es que te puede echar a llorar, porque de bueno, ¿cómo es posible que esta situación...? Pero hay otras encuestas que, bueno, que puede ser que haya un bloque que pueda ser que pueda desbancar al Partido Socialista. Decía nuestro secretario general cuando vino a visitarnos que en Almería la encuesta siempre es la gana del PSOE y la elección es el Partido Popular. Nosotros tenemos esa sensación. La última encuesta, que eso me parece que fue Antena 3, nos daba, si sumaba al bloque, que podría optar a una mayoría alternativa casi rondando los 55 o 3 escaños. Y eso en una campaña se puede mover para arriba o para abajo. Por eso es muy importante que los ciudadanos comprendan la existencia del voto útil que genere esa mayoría de cambio. ¿Y por qué el Partido Socialista tiene tanto...? Porque claro, se habla mucho de la red clientelar, se habla mucho de todo lo que le rodea a la Junta de Andalucía, pero el Partido Socialista, año tras año, aunque en este caso, como tú bien comentabas, se presentó por Almería Javier Alena, ganó las elecciones, pero ese pacto de perdedores entre el Partido Socialista e Izquierda Unida, hecho al traste del Partido Popular. Bueno, ellos también tienen su red que funciona muy bien, llevan muchos años en muchas instituciones y eso te da también una capacidad de movilización de la que otros carecemos. Y aún así, en la provincia, creo recordar que en los últimos 14 años, ha ganado siempre el Partido Popular en las últimas 23 elecciones y esperamos que en las siguientes suceda exactamente lo mismo. No obstante, claro, Andalucía, la región andaluza, la última de toda Europa, tú que sabes lo que es estar en Europa, la última de toda Europa, la que más paro tiene, la que más alta corrupción tiene, ¿y eso no pasa factura, Ramón? Bueno, yo creo que después de todo lo que ha sucedido en estos últimos años, el otro día hacía nuestro presidente más de mil millones de euros que habían venido de la Unión Europea que no han conseguido llevar la cabeza a Andalucía. En cambio, otras regiones han prosperado con esa financiación europea. No podemos seguir así, no podemos seguir así. Nosotros respetamos evidentemente la decisión que tomen todos los andaluces y faltaría más, pero creemos que es el momento de llegar a ese cambio. Esperamos que así sea y que así lo vean. Y esa es la misión que tenemos durante esta campaña, trasladar ese mensaje de ese cambio. De ese cambio, ¿no? No obstante, la nueva formación que ha salido, Vox, bueno, llevaba mucho tiempo, pero parece que el CIS diga que la provincia de Almería, Vox, va a sacar un parlamentario. ¿Será porque siempre, como tú bien comentabas, en los últimos años siempre ha sido el Partido Popular la fuerza más votada? Bueno, por desgracia, el CIS, al que yo conozco bien, porque mi padre trabajó en él durante varios años. Y bien. Trabajaron bien, muy bien, durante toda la democracia, realmente. Pues ha perdido el prestigio con la llegada de Tezano. Nadie se cree en las estimaciones del CIS. Ellos mismos han tenido que cambiar el sistema de determinación de escaños. Y no le damos mayor importancia. Creo que es algo que le interesa al Partido Socialista, que se haga ilusión en la gente o algunos de los potenciales votantes de ese partido. Pero nosotros creemos que la única posibilidad real de cambio aquí es el Partido Popular. Pues, a la finalización de la entrevista, como hacemos con todos los candidatos que se presentan a estas elecciones autonómicas del próximo 2 de diciembre, dejamos desde Interalmería las cámaras para poder dirigirte a todos los almerienses que nos estén viendo en este momento el por qué se tiene que ir a votar importante el próximo día 2 y por qué votar, en este caso, al Partido Popular. Muchas gracias. Bueno, yo quiero dirigirme hoy a todos los almerienses de cara a la cita del próximo 2 de diciembre. Miren, el próximo domingo tenemos una oportunidad para cambiar, para cambiar todo lo que ha venido sucediendo durante estos años. Dejar fuera esa resignación, esa tristeza y apostar por un cambio, un cambio tranquilo que mejore nuestra comunidad autónoma, que mejore nuestra sanidad, que mejore nuestra educación, que consiga bajar nuestros impuestos. Yo les planteo un elemento muy importante. El próximo día 2 solamente va a haber dos papeletas en los colegios electorales. La del Partido Popular, que es la del cambio, y la de todos los demás, que van a implicar la continuidad del Partido Socialista. Bien porque lo vuelvan a apoyar como han hecho otro año, o bien porque esa fuerza no tenga representación parlamentaria y el voto indirectamente vaya a otros partidos. Pues Ramón Herrera, en este caso, candidato del Partido Popular a estas elecciones. Muchísimas gracias por tu presencia una vez más con nosotros en la entrevista. Sabes que tienen las puertas abiertas de Interalmería a partir del próximo día 3 de diciembre. Nuevamente por aquí para seguir tratando ya temas importantes y esperemos, en este caso, gobernando en la Junta de Andalucía. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Bueno, nada más, amigos. Hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana viernes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista electoral. A todos los más que los que a desearles que pase una fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!